Hace tres meses nació en Tuluá una iniciativa que tiene como objetivo la recuperación de las zonas vulnerables del municipio. Este proyecto se viene desarrollando en el barrio La Trinidad. Es un proyecto social donde estamos trabajando con las comunidades más vulnerables, lo que es en el barrio La Trinidad, con las niñez, la primera infancia y adolescencia. Les estamos colaborando en el tema de esparcimiento deportivo y recreación sin ánimo de lucro. Iniciamos con ellos un proceso donde identificamos que hay una problemática bastante grande, que es el tema del núcleo familiar. Y estamos trabajando, vamos a trabajar con las madres cabezas de hogar, ayudarles fortaleciendo en el área de que se quieran autoestima. También estamos en un proyecto medioambiental, recuperación de parques, todo sin ánimo de lucro, todos con las personas que se quieran vincular a nuestro proyecto. A partir de entonces, se sintió obligado a que estos niños recuperaran su infancia. Como primer paso, impulsó una mesa de gestión para ampliar los horizontes culturales de los habitantes del barrio en una de las zonas más afectadas de Tuluá. La necesidad nace, empecé solo, empecé solo hace tres meses. Dije un día, quiero poner mi granito de arena para cambiar la sociedad y creo que cada una de las personas deberíamos de hacerlo. Empecé a llevarles alimento a nuestros indigentes, que también son personas, son ciudadanos, pero por una estigmatización están, digamos, excluidos. Empecé con ellos, empecé a darles amor, cariño, aprecio. Y gracias a Dios, pues, el grupo ha ido creciendo, he conocido personas maravillosas, como es Galito Viveros, David Galvez y William Contreras, cada uno en distintas áreas, deportivas, administrativas, en el sistema. Y hemos hecho un equipo y conformado una gran labor social para el municipio. Este proyecto, denominado Reingeniería Social para Poblaciones Prioritarias, busca que estos niños recuperen la infancia, logrando tener un gran impacto con esta comunidad. Hasta ahora ha sido un impacto social. En el barro de la Trinidad se han vinculado padres de familia. Iniciamos con 7 u 8 niños aproximadamente. Hasta la fecha tenemos 24 u 25 niños. La misma comunidad ha hecho parte de este proyecto, en el tema de cuidándolos, en el tema de jugando con los niños, en el tema de ayudando, en el tema de convivencia. Y pues hasta ahora estamos súper bien. La mayoría de los niños tienen poca estimulación. Nunca han visto un libro. En algunos casos son testigos o víctimas de violencia. Por eso se extiende la invitación para que las entidades y la misma comunidad se vinculen y hagan parte de esta gestión. La invitación es para que las empresas de Tuluá se vinculen con nosotros. No en aportes de dinero, sino digamos en cosas, en cuestiones. Vamos a hacer cursos con los niños porque identificamos que hay una problemática grande, que es el tema de los niños no están estudiando. Hay niños de 15 años que no saben leer ni escribir. Son muy vulnerables para que se pierdan en el tema de la drogadicción. Nos vamos a inculcarles a ellos tareas o trabajos y concursos de cuentos, de lectura, de lectura, de escritura. Vamos a darles inglés. Gracias.